A veces, en la turbia galería del sueño, encendía la luz y me quedaba oyendo los ruidos de la noche, el rumor de la ronda, el gotear del grifo, la doméstica respiración y como un vago acicate de vida en la madera. Trascendía la casa a los durmientes y todo era un recluso depósito de miedo entre las sábanas. Pedía de beber por no sentirme solo, quizá por parecerme al acecho de alguien porque el roce de un cuerpo me desvelara de vivir. Y otra vez en lo oscuro, iba rastreando los pasos de la calle, respiraba el agrio aroma a cuero del calzado reciente, la sinuosa urdimbre del almagre, el impávido vaho del tragaluz. Dormía, vigilando las sombras, la sucesión de gérmenes del sueño entumeciéndome de fe, como esperando desde el rincón terreo de mi infancia, que fuese libre para despertar. Música 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 Música